Bebé, calma a tu querido hijo. Bien. Buenos días, amigo. Buenos días, sí, dígame. Me tengo que llevar al bebé. Es el hijo de Demir Yaman. Calma, calma. ¿Quién eres, Aizé? La madre del niño me mandó por él. Yo soy su madre. Él es mi bebé. No se lo voy a entregar. Aizé, su madre te agradece por cuidarlo, pero lo extraña, así que se lo tengo que llevar, ¿no entiendes? Ya basta. No lo haré. Este bebé es mío. Aizé, la madre de ese pequeño está sufriendo por su ausencia. Es mi bebé. No se lo voy a entregar. No puedo. Esperaré afuera. Aizé, mira. Ese bebé tiene padres, mi amor. Devuelve al niño, por favor. No puedo. No lo haré. Ese bebé es mío y no se lo voy a dar a nadie. Pero su madre está llorando por él. La pobre está esperando a su bebé. Si me lo quitas, sufriré. Yo no puedo. No se lo entregaré. ¡Fuéltalo! ¡No me quites a mí, bebé! ¡No! ¡No me lo quites! ¡Bébé! ¡Bébé! ¡No me lo quites a mí! ¡Bébé! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!